Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Padre es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal La mano se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con lo pa' que está Viviendo que otra se puede dar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala No es un blackboard Ain't no more booty calls Got a jackboard It's me and Karol G We let the racks tour They're on the boners Cause they letting the max tour Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con lo pa' que está Viviendo que otra se puede dar Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con lo pa' que está Viviendo que otra se puede dar Runen la canción Sobre